¡Ajera! ¡Boxing por noches! ¡Con todo menos miedo! ¡Fuero Che Boxe! ¡Ay no más! ¡Nosotras también podemos! ¡Se complace en presentar el siguiente compromiso femenil de esta noche! ¡Cuatro Rounds de Boxeo en la Categoria de los Pensos Ligeros! ¡Tamas y caballeros! ¡Ladies y gentlemen! ¡Ya no hay más de que hablar! ¡Es nada más que hablar! ¡Es Boxing Time! ¡Es tiempo de boxear! ¡Ja ja! ¡Presentando primero! ¡El Skis here! ¡Presenting first at the Blink Hoda! ¡She's top the scale! ¡At 60 kilos de tubo de bascula! ¡En los 60 kilogramos de peso! ¡She's wearing a grey with black trunks! ¡Vinciendo pantalones de color negro! ¡Con gris de Tijuana! ¡Vaca California, México! ¡Milagros! ¡Y ahí va! ¡Ajera! 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 ¡She's a pack! ¡Ajera! ¡Ajera! She's one of beautiful and elegant white with gold trunks, damas y caballeros, haciendo su debut profesional en la que el Boxing de Tecate, Pueblo México, Baca, California, México, Merida, La Panterita, González. El tercero en la superficie, Edgar López, dando las indicaciones finales. Siéntame, Pantallita. Ok, chicas, cuando están las reglas, por favor, quieren una pelea limpia. Ok, por favor, cuidado con los golpes ilegales. Si les digo break, se separan, sueltan el agarre, pero con guardia arriba. Si les digo stop, dejan de tirar por completo. ¿Está entendido? Choquen guantes. ¡Un versículo! ¡Un versículo! ¡Un versículo! ¡Usted le dice! ¡Abran los ojos! ¡No lo cierres! ¡Abran los ojos! 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 Gracias. 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 Muchas felicidades, Melina. Muchas felicidades por tu debut y por tu triunfo.